Hola, muy buenos días. Le llamo de Play, España. Sí, hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Vamos, a ver, soy el responsable de atención al cliente y parece ser que tenemos una incidencia con usted referente a una entrega de una FIFAS Points. Sí. Y ha habido algo que se me ha escapado a mí porque no he estado, digamos, al pendiente y quisiera saber porque parece ser que ha tenido usted malestar con mis compañeros también y, bueno, quisiera saber un poco como responsable qué es lo que ha ocurrido. Bueno, le comento, me di de alta el 21 de febrero, bueno, porque, bueno, salió una oferta, ¿no?, que eran 1050 FIFAS Points y demás. Correcto. Bueno, pues yo acepté esa oferta y me di de alta, ingenuo de mí, pensando que en ese momento se me iba, digamos, a darme los FIFAS Points. Correcto. Entonces yo cuando me di de alta salió todo perfecto, pero los FIFAS Points no me llegaron. Y me parecía curioso porque pasaban dos, tres días, miraba yo por internet y a nadie le había pasado de cuatro días y yo ya llevaba diez días casi. Yo entiendo, perfectamente. Ya llevaba yo quince días y ya tuve que llamar y decir, oye, está aquí esperando catorce días, pues a todo el mundo le ha llegado por internet. Ya, pero es que nosotros lo hacemos o por internet o por paquete express. Claro, es que este es el problema que tiene usted. Se le podía haber mandado por internet, pero tenía que haberlo hablado con la operadora en ese caso, que no se le ha quedado claro y si no se le mandaba por paquetería. Pues ya le digo yo que no llegó. Bueno, que sí hemos estado en la puerta de su domicilio, señor. Está aquí la... Bueno, me lo tendrá que demostrar. Pero, señor, si tengo la hoja aquí de entrega de la mensajería. Tengo aquí la hoja de la entrega. Es decir, que está usted protestando por algo que no tiene usted razón. Bueno, según su punto de vista. No, no, según lo que yo tengo aquí escrito y lo que ha ocurrido. Caballero, que se tire usted catorce días presionándonos de la entrega, que por favor me mandéis esto, que me mandéis esto, lo de la FIFA Boins. Yo creo que no es un comportamiento normal el que tiene usted, caballero, con la edad que tiene. Esto es un juego. Tenga usted mucho cuidado en el comportamiento que tiene cuando llama y cuando protesta. Me está llamando usted al trabajo, soy funcionario del Estado, tenga cuidado. Me parece perfecto que... Sí, y yo soy responsable de una empresa y a mí no me amenace usted, caballero. No me amenace. Voy a poner manos libres. Monca usted manos libres, sí, ponga usted manos libres. Yo lo único que le digo es que tengo aquí al mensajero que ha llevado ese paquete. ¿Cómo se llama usted? Don José Luis Sánchez. Sí, a ver, don José Luis Sánchez. Correcto. Coge usted, por favor, mi documentación y le paso al mensajero que lo tengo aquí para que le diga si estuvo en la puerta de su domicilio. Le paso. Vamos que no. Le paso. Raúl. ¿Qué? Que estoy, Daniel, tu coñado. Sí, estoy en la prueba de Isidro Montalvo. Sí, ya imagino, pero que no me llama el trabajo. Aquí hay gente delante. Oye, Raúl, que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Vial. Que me ha dicho que estás con lo del jueguecito, que a ti te falta y que lo reclamas todos los días y que lo quieres tener ya. Sí, claro, es que digo, es que vamos, es que fue una cosa alucinante. Bueno, escucha, que es una broma de tu cuñado, que dice que a ver si le invitas a unas cervecitas y un poquito de paellita. Claro que sí. Y un par de partidas. Eso es, y un par de partiditas de la FIFA. Sí, eso está claro. Daniel, un abrazo muy grande a los dos. Venga, gracias. Venga, y tranquilo, no te chines, no te chines. No, 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 venga. Venga, un abrazo grande. Chao, 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 chao. Dígame. Buenos días, control del teléfono. Fijo, ¿qué tal va la cosa? No, no lo he entendido. ¿Ve? Porque tiene usted un problema en el teléfono. No, que no, ninguno, ninguno. Entonces, es que no me oye usted bien. Se oye perfectamente, claro. Yo soy de la opinión de que toda mi vida, de Dios, me ha gustado cara a cara más que el teléfono. Porque me gusta ver la cara al individuo que yo voy a hablar con él. Porque el cara a cara vale más que el teléfono. Pero si es que tiene usted toda la razón en lo que está usted diciendo. Yo lo que digo, ¿por qué estamos todo el día hablando por teléfono? Todo el día. Yo lo que digo, ¿por qué usamos el teléfono y nos llevamos hora y hora? Que es que eso no lo entiendo. Yo tampoco. Yo no lo entiendo. ¿Cómo se nota que es usted una persona ya que ha cumplido usted su madurez ya normal? Casi, con los 21 años no he pasado nada. ¿A qué se ha dedicado usted? ¿A qué se ha dedicado? Carpintero y trabajo en la carpintería en general. Lo mismo hago un mueble nuevo que lo compongo. Carrego una obra entera de portaje que lo hago nuevo de todos. Madre mía. Artesano. Usted es artesano. ¿Ha desayunado bien? No lo he entendido. ¿El desayuno? ¿Ha desayunado bien? Soy partidario a buen comer. A buenas comidas. Muy bien. Eso de pizzería y de esto de... Mire, 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 escuche, escuche. La horda con el potaje y su frindad. Claro que sí, hombre. Si es que ahora se come nada más que todo preparado. Yo, mi chico, papá, vamos a pedir la pizzería. Conmigo no conta para nada, ¿eh? A mí me ponen un par de huevos fritos con patata o salchicha que estoy extraordinario. A mí no me traiga pizzería. Qué rico, ¿verdad? Unos huevos con patata ahí con buen pan. Qué rico que... Pues caballero, muchísimas gracias. Que está todo controlado. Que lo tiene todo estupendo el teléfono, ¿eh? Vale, vale. Que tenga usted un buen día y que siga usted con este arte. Ay. ¡Viva los carpinteros! Es que mucha gente no se cree que tenga 21 años. Me ve y dice... Que tendrá 70 y tantos, 70 y tantos. Digo, voy a cumplir los 21 años para el final de este mes, hombre, en marzo. El 29 de marzo a las 12 menos cuarto de la noche nací yo. El 29 de marzo de 1927 nací yo. Me lo tengo grabado en mi cerebro. Porque la difunta mi madre apuntaba en una libretita el nombre, cuando nacía la comunión, el padrino de esto, de aquel, de lo otro. Y eso me se quedó a mí grabado en el cerebro. Es usted todo un señor. Sí, señor. Bueno, un placer haber hablado con usted. Igualmente le digo. Que tenga usted buen día. Muchas gracias, igualmente. Y viva los carpinteros. Viva, viva. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós, caballero. Gracias. Qué humor que tiene. ¿Sí? Las indicaciones y que tiene usted un problema de que debe usted un dinero a nuestra compañía. No, no. Yo no debo ningún dinero porque eso está ya todo pagado. Yo, mira, yo ya no sé las veces que he mandado todas las cosas. También me han pedido. Pero claro, usted está mandando las cosas, pero digamos, a efecto de lo que es la solución del problema, no hemos llegado todavía a nada. Quiere decir, si el problema está en que usted no lo está haciendo bien. Ah, yo no lo estoy haciendo bien. O sea, soy yo la que no lo estoy haciendo bien. O usted no quiere hacerlo. Ah, o yo no quiero hacerlo. A mí es que me apetece estar pagando dinero cada vez por tres. Es que esto, señora, tenemos que solucionarlo porque esto es un problema tanto para nosotros incómodo. Pero vamos a ver, es que yo en el mes de diciembre ya pagué otra factura y ya debía de baja el teléfono. No, pero vamos a ver, señora, no se ponga usted así ni se altere usted al respecto. De verdad, yo además no puedo comprender. Llevo desde el 2016, desde julio del 2016, queriendo dar de baja el teléfono porque a mí el titular no puede. Entonces me dicen que mande una foto del DNI del titular solicitando la baja. Me mandan el mensaje, lo mando por correo. El problema que existe, mire usted, el problema que existe es que ustedes cuando se hacen de nuestra compañía, son ustedes como muy buenas personas, son ustedes muy educados, son ustedes muy comprensibles, les explicamos las ofertas y a todos nos dicen que sí. Y luego nos pagan ustedes como nos pagan. Vosotros mismos hacéis que nos pongamos así. No, pero mire usted, pero mire usted cómo se está comportando. No, no, mire usted no. Mire usted cómo se está comportando. Mira yo cómo me comporto porque vosotros nos hacéis que nos pongamos así. No, porque nosotros hemos tenido detalles. Mire usted, nosotros empezamos regalando teléfonos, ¿se acuerda? Los tuvimos que quitar porque son ustedes unos egoístas. Porque son ustedes egoístas. Mire, lo primero, usted a mí no me llama egoísta. Me está metiendo en todo el gremio de que la gente haya... Sí, porque a mí me están llamando egoísta. Tuvimos que quitar... Yo tengo un teléfono vuestro de mil euros en el cual yo estoy pagando religiosamente todas mis facturas. Claro, normal, normal, porque podía haberse comprado uno de 50 euros, que también lo hay. Bueno, pues como yo me puedo permitir pagar un teléfono de mil euros, me compro el que me sale de los coj**os. Pague la factura, pague usted la factura que nos debe y menos teléfono de mil euros. No, perdona, yo no debo absolutamente nada. Que así nos va en el país. No, perdona. Así está el país. No, perdona, mis facturas a mi nombre están todas pagadas. Así está el país. No, así está el país, como con vosotros. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que ahora me voy a dar de baja todo lo que tengo y me voy a ir con otra compañía. ¿Y qué se piensa? Que vamos a cerrar... Y os va a dar mucho p***lo. ¿Se piensa usted que vamos a cerrar la empresa porque usted... Ahí va, ya se ha ido. Te vas a poner tú ahora, ¿eh? Vale, vale. Cariño. Dime. ¿Qué pasa? Que te estoy llamando y te estás comunicando. Pues porque me acaba de llamar uno de... Que me está poniendo verde, que paguen... ¿Has sido tú? Seila, cariño, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. No, te he puesto verde, perdóname tú a mí. No, por favor, es toda una broma. Gracias por tomártela así. Un beso muy grande, pareja. Y que sigáis aquí escuchándonos en Atrévete en Cadena Dial, ¿vale? Vale, gracias. Dígame. Hola, amigos, buenos días. Buenos días. Control otorrino del teléfono. ¿Qué tal se encuentra usted del oído, señora? Yo bien. Bien, es que estamos haciendo un control de teléfono porque hay gente que es que está escuchando el teléfono y dice... No, no. Usted... Yo... El oído lo tengo bien. Lo tiene usted. Y vamos a hacer unas pruebas, ¿de acuerdo? Vamos a tardar muy poquito, ¿eh? Está muy bien. De acuerdo, vamos a ver. ¿Qué tal? A ver lo que escucha usted, a ver. ¿Esto qué es? Un pito. Es un pito. Perfecto, muy bien. A ver, le vamos a poner otro sonido. ¿Otro pito? Muy bien, perfecto. Vamos a ponerle un animal ahora, ¿eh? Sí. A ver qué escucha usted. Bueno. Eso como un pito. Vamos a escucharlo otra vez. Menos fuerte. Vamos a escucharlo otra vez, a ver. Muy fuerte, muy fuerte. Eso es un toro. Sí, sí, sí. Un toro. Como un toro. Está usted del oído, pero perfecta, perfecta, de maravilla, ¿eh? Sí, sí, es verdad que sí. Usted las conversaciones por teléfono, todas las escucha bien y todo. Todo, todo. Todo bien de mente. A ver si sabe usted qué artista es el que le voy a poner ahora. A ver si le reconoce usted. Vamos a ver, artista es tuyo, por ahí. Algo ha cambiado cuando desperté, una sonrisa yo me dibujé. ¿Quién es? 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 ¿Este es Bustamante? Ah, sí, 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 sí. ¿Ahora, ahora, ahora? ¿A que le gusta Bustamante? Ahora, a mí sí, me gusta muchísimo. Bien, le voy a poner otro, a ver si lo conoce, que este es cerca de su tierra. ¿Qué bien canta, eh? A ver si sabe usted quién es. No, no me acuerdo. Manuel Carrasco. Y canta muy bien, Manuel Carrasco. Muy bien, muy bien. Y es muy guapo. Muy simpático, muy guapo. Y tiene unos ojos preciosos. Precioso. Igual que mis nietos. Igual que sus nietos. A ver si conoce... Yo digo, tengo nueve. Pues no puede dar mucha paga, porque si no se va a arruinar. No, no, no puedo. No puede usar... La paga es cortita. La paga es cortita, por eso le digo. Este sí que es de su tierra, a ver si lo conoce. Ahí lo vamos a ver. ¿Sabes quién es? No, yo de artista. David de María. Ah, no. Es que también... Yo de artista, pero el oído lo tengo estupendamente. Lo tiene usted estupendamente, así que no hay que hacer falta... Y la vista, y la vista también. Pues maravilloso. ¿Qué tenemos de comida hoy? Hoy, buchero. Voy a poner. ¿Y cómo lo prepara usted el puchero? Porque me está entrando un hambre ahora mismo, cuénteme. Pues yo pongo los garabanzos. Sí. Las patatas. Es zanahoria, apio. Sí. La carne, el pollo. Bueno, pues qué estupendo entonces, que va a tener usted una comida hoy muy especial. Luego hay que irse a dar una vueltecita. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bueno, pues, con Dios, buenos días, ¿eh? Que tenga usted un feliz día y que siga usted con esta alegría que tiene usted. Digo, y usted es muy simpático. Muchas gracias. Que tenga usted un feliz día y, escuche, si me invita me voy para allá y me como un pucherito. Bueno. Que tenga usted un feliz día. Y gracias, igualmente. Adiós, señor. Adiós. Y gracias por todo. Adiós, adiós, adiós. Chao, 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 chao. ¿Sí? Hola, bueno, yo le llamo aquí de la asesoría referente a un vehículo que vendió usted. Es una furgoneta, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, esta documentación usted, es decir, esta gente hizo la transferencia, no hizo la transferencia, ¿cómo ha quedado esto? Pues se hizo una transferencia, un papel de compraventa y el señor se iba a encargar de cambiarla de titular. Claro, por eso le digo. De aquí, por supuesto, usted no, con el señor que la ha vendido, ¿no? ¿El qué, perdone? Que se va de aquí ya usted, con el señor que la ha vendido la furgoneta. No lo entiendo, es que se va un poco la cobertura. No se preocupe, me refiero, dentro de lo que es los papeles que usted hizo con él, se firmaron y se hicieron, digamos... Sí, sí, yo tengo el papel de compraventa como que se hacía cargo de todo, sí. El papel de contraventa. Pero aquí se ha puesto con la documentación que tenía usted, ¿no? Claro, con la documentación del coche. ¿Y por qué? ¿Cómo que y por qué? Sí, me dice lo que se empieza aquí ya con la transferencia a usted. No lo entiendo, discúlpeme. Sí, no se preocupe, me refiero. La transferencia, cuando usted la hizo, ¿qué pasó a continuación? Nada, él se le iba a hacer cargo y ya está, y nada más. Porque esta furgoneta, por lo que nos hemos enterado, es una furgoneta que la tienen en el campo, ¿no? Sí. Ya, vamos a ver. ¿Y qué sucede? No sé, es que estamos viendo aquí que aquí nos faltan papeles, dentro de lo que es el que tenemos que mandar al tráfico. Pues los habrá perdido él, pero yo le he dicho los papeles y todo. ¿Y aquí, por supuesto, con la firma usted o no? No, el coche estaba a nombre de mi madre. Y aquí, por supuesto, con el nombre de su madre, ¿no? Sí, el coche estaba a nombre de mi madre. No, digo que se va de aquí ya usted con el nombre de su madre. Sí, sí, en el papel le compraba internet. No, no me está entendiendo, me refiero, si estaba como título a su madre, desde aquí de la asesoría a nosotros, lo que tenemos que hacer, digamos, es lo de su madre, ponerlo, digamos, como en ficha técnica para tráfico. Sí, estaba ya puesto. Por eso, no, pues no debe de estar puesto. O algo ha pasado porque tenemos aquí un problema en la documentación. Por eso le estaba comentando que se puso aquí ya usted con la firma. Se puso ya porque... Se puso aquí ya usted con la firma. No lo entiendo, es que se me va la cobertura. No, me refiero que se puso aquí ya usted con la firma cuando la hizo, cuando la vendió. No lo entiendo, lo disculpo. Vamos a ver, no se preocupe, vamos a ver. Si usted cuando vendió la furgoneta, esa documentación la recibimos nosotros como asesoría, pero a este señor le falta algún papel, la pregunta es la siguiente. ¿Usted ya cuando le dio los papeles, se puso aquí ya cuando usted estaba o anteriormente estaba en Siel? No sé lo que me quiere decir. Yo si quiere le puedo dejar el teléfono a mi madre y hable con ella. Por supuesto, con lo que es la documentación de venta. Claro, se hacía cargo de todo, claro. No, pero digo que se puso aquí ya usted, porque es que no me está contestando, caballero. Es que no lo entiendo. Yo lo único que le digo es que qué es lo que sucede con el papel, porque a ese señor le vendí el coche hace un año y él se hacía cargo. Sí, pero la pregunta que le estoy haciendo es que si fuera aquí ya usted con la venta. No lo entiendo. ¿Daki tú? ¿Daki tú qué? No, que si, ¿daki tú? ¿Daki tú qué? Soy Isidro Montalvo de Cadena Dial, ¿cómo estás? Cadena Dial, joder. Te estoy gastando una broma telefónica, te estoy metiendo un dakitu fresquito muy rico. Espera, que te voy a poner con una persona que te quiere un montón, espera. Vale, gracias. Vida, que es una broma. Ya me lo he imaginado, pues yo digo, Cadena Dial, ya cuando ha empezado con lo de yaquitú, yaquitú, que yo lo digo muchas veces, ya está el vacile, ya está el vacile, ya está el vacile ahí. No te preocupes que la futboleta está en perfecto estado. Esos pesos porque va de vía, va de vía, va de vía, si ahora tengo que pagar lo que sea. Ya cuando has empezado, Isidro, cuando has empezado con el rollo de yaquitú, yaquitú, digo, eso lo escucho yo muchas veces. Ahí está ese dakitu fresquito de rico, muy de moda, claro que sí. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, vengo, hasta luego. A ti, Luis, adiós, bonita. Chao, 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 chao. Adiós, adiós. Chao, 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 chao.